¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy, otra vez más, jugando a Pokémon HeartGold. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a atrapar a Rayquaza, pero bueno, antes de nada os quiero mostrar el proceso. A ver, aquí tengo este Graudon, que me lo pasé del SoulSilver, y bueno, lo voy a meter en lugar de otro Pokémon, lo pondré en lugar de Biggible, y ahora lo voy a salir de la caja. Pero bueno, en fin, ahora tendréis que ir a Pueblo Paleta y mostrarle a Kyogre y a Graudon al Profesor Old. ¡Ay, esta subida siempre está chirriando, joder! Bueno, os traigo una cosa, este, a ver, el Kyogre que le tenéis que llevar ha de ser de Pokémon HeartGold, y el Graudon que le tenéis que llevar ha de ser de Pokémon SoulSilver. Si os los pasáis de otros juegos, como Pokémon Esmeralda, Rubio, Zafiro, no vale, ¿vale? Así que tendréis que intercambiar con alguien que tenga Pokémon HeartGold o SoulSilver. En este caso yo me he pasado este Graudon de una partida del SoulSilver. Así que, bueno... ¡Coño! En serio, voy a tener que mandar que arreglen esta silla. Que vean sus ruidos que mete. En fin, vamos a llevarle a los dos Pokémon al Rolefrogue. Ah, y al final bien has conseguido hacerte con Kyogre en Graudon. Bien, voy a confiarte en esto. Una esfera verde. ¿Qué es lo que necesitamos para atrapar a Rayquaza? Pues si está, se parece a la esfera que nos dio el Brolefrogue. ¿Y en Tricune? Sí. Sí, Rayquaza... Pues fue el que calmó lo del Tima. En Hoenn. Y ya de paso voy a valorar la Pokédex, aunque la llevo fatal. Venga... En fin, vamos... Ahora a volver. Voy a usar vuelo hacia Zidane, a Fran. Para poder regresar a Yoto. A ver, ¿dónde estaba la estación del margen del tren? ¿Es esto? Sí, es la estación del margen del tren, muy bien. Ahora a meter el margen del tren, para poder ir hacia Ciudad Trigal. ¡Coño! En serio, he de mandar a Rayquaza en esta silla. Es que vean chiquitos que metí. En fin, ahí llega el margen del tren. Ahora voy a entrar ahí dentro. Y ahora nos lleva. La verdad es que está bien esta música que tiene el margen del tren. Ya estoy en Ciudad Trigal. Esta música que tiene... No sé, es como entretenida. Pero bueno, voy a hacer vuelo con Aero. ¡Uy, qué es esto! El frente de batalla. Que se me había olvidado. Y ahora vamos a volar hacia la entrada de Safari. Pero esta vez no vamos a encontrar el error de antes, que es llevar pocas balls, ¿vale? Porque la anterior vez tuve suerte de terapia de Kyure a la primera. Pero a lo mejor si combato ahora contra Rayquaza no me pasa lo mismo. Por cierto, ahora es por la tarde, no de noche. Pero es una cueva. Así que la ocasión seguirá siendo bastante buena. Bueno. A ver, esta nos puede vender a Ocaso Balls. Voy a comprar al menos 21 Ocaso Balls. Yo creo que con 21 Ocaso Balls bastaría. En fin. Ahora vamos por aquí. Con la música tan alucinante que tiene la Ruta 48. Es que no quiero ni montarme en la bici. Para no arruinar esta música. Es que es... Alucinante. Ah, ya se lo queré, ya se lo queré. Ya sé, me meto aquí. Y la música sigue sonando. Es que no sé qué tiene. Esta música, ves que me da ganas de viajar, en serio. Es tan agradable. Ahora me bajo de la bici. Pero bueno, ya me importa total para lo que queda. Joder. Que no está la fiesta de cuando jugué este juego por primera vez. Y también... No sé, me recuerda a otros tiempos. También, esta música es de los mejores soundtracks que hay... En la serie de Pokémon. También la música de los líderes de canto. Es otro soundtrack bastante bueno. En fin. Aquí estamos. Voy a buscar tres parrocas en este muro. Para subirlo. El montañero de ahí ha desaparecido. Bueno, entonces creo que... Aquí abajo apareció otra cosa. Pero no estoy seguro. Así que voy a bajar... A ver... Ah, no, no hay nada. Ah, ya me acuerdo. Había un objeto, pero ya lo he cogido. Se me había olvidado. En fin. Ahora vamos a entrar aquí dentro. Vamos. Vamos. ¡Ay, no! No puedo parar. No, para, para. Puedo guardar la martida, ¿verdad? Sí, puedo guardar. ¡Qué susto! Si yo tengo que combatir directamente contra Rayquaza... No sé qué podría haber hecho. Pero bueno, por suerte... Puedo atraparlo. Puedo guardar la partida, por si acaso. En fin. Ahora vamos a por él. Bueno, ahora voy a atrapar a este Rayquaza. Que por cierto... Bueno. Ahí aparece su animación. Y el grito que mete... ¡Y esta música! También está muy bien. Pero bueno... Vale, Rayquaza tiene bucle aire. Lo que evita los cambios del medio. Por ejemplo, la lluvia y el sol. Ahí. Ojalá... Ojalá existiese en la vida real. Así ya no llovería tanto. Bueno. En fin. Vamos a ver... Mi Kyogre... Voy a probar con Kyogre. A ver... Puede que combatirte otra... Rayquaza... Este es más fácil si utiliza mi Kyogre. Ah, tiene descanso encima. Vale. Yo tengo estos ataques. Tengo Aquaron, Rayo Hielo, Poder Pasado y Salpicar. Voy a hacerle Poder Pasado. Vaya, el tal y me lo he hecho primero. Pero bueno... Yo le voy a hacer muchísimo más daño a él. Bueno. ¡Toma ya! Le he quitado casi la mitad de daño. Está bastante bien. Menudo golpe le he metido. Ahora... Otro ataque y... Hostia, tío. Tiene un tajo aéreo el Rayquaza. Rayquaza con tajo aéreo asusta bastante. La verdad. ¡Venga, no te lo cargues! ¡Bien! Lo he conseguido. Lo he dejado a punto de caer. Así que... Ahora voy a tirarle una Occasable. A ver... ¿Cuántas tengo que gastar? Parece que con Rayquaza no voy a tener tanta suerte y con Kiore. ¡Oh, se dio! No, esto no me lo hagas, por favor. No. Tienes enfado. Vale, tiene tajo aéreo. Enfado. Poder Pasado y Descanso. Ah, Kiore ya cayó. Así que... Voy a usar otro Pokémon. Un Pokémon Graudon. Que como tiene... Bueno, tiene más defensa física. Así que puedo hacerle frente a Rayquaza más fácilmente. En fin. Otra Occasable. El problema ahora es que... Cuando se acabe... El ataque enfado estará confuso. Y podrá herirse a sí mismo. Y entonces... Si se llegue a sí mismo la confusión... Y se mata... Tendré que volver a hacer la captura. Da igual que esté haciendo a Sol. Porque... Bueno, es que... Da igual porque Rayquaza tiene bucle aire. Y encima es que las putas Vols no dan ni un giro. En serio. Esta captura está siendo muy difícil. Por ahora no he logrado que ninguna Vol de un puto giro y... Me están trolleando bastante. Vale, ahora después de tres turnos... Queda confuso. Dura dos o tres turnos. Pero bueno. O fueron el dorado dos turnos. Así que a tirarle una Occasable. Venga. Por favor. No. Se ha escapado. Ahora por favor. No te hieras a ti mismo. No te hieras a ti mismo, por favor. Vaya, hombre. Le ha hecho poder pasado. Mierda. Me he delirizado. Espero que se le vaya la confusión. Porque si no... A ver, no sé con cuál ir ahora. Los Pokémon no pueden hacerle frente a ese Rayquaza. Bueno, sí. Sí pueden hacerle frente, pero... No pueden estar aguantando ataques... ...tuyos durante mucho tiempo. Tiene muchísimo ataque físico y especial. ¡Venga, por favor! ¡No te hieras a ti mismo! ¡No! Malta sea. Se ha herido a sí mismo. Así que a intentarlo otra vez. Venga. Otro intento atraparlo. A ver, ya se me ha debilicado una vez. Malta sea. Estúpido Rayquaza. Bueno. Graudon no parece muy convincente. Para derrotar a ese Rayquaza. Ahora sí, voy a probar. Voy a probar a sacarlo. Porque a lo mejor Kyogre... Como tiene mucho ataque especial... ...se lo carga. Coño, ahora da igual que haga solo o no. Porque... ...ese habilidad que tiene de bucle aire... ...anula todos los efectos del clima. Así que es una animación que... Bueno. Es básicamente perder el tiempo. Con el día soleado. Porque... Es que la sequía más bien nos hace perder el tiempo. Porque, a ver. Rayquaza... ...hace que el fall no haga nada. Así que lo único que era va a ser molestarnos con la animación. Es algo muy chungo. Que es que hay que tragarse todas las animaciones. ¡Vaya! Pero si soy más rápido. Impresionante. Que más rápido que ese Rayquaza. No, pero si... Ser más rápido no lo es todo. Este grau de la esencia de naturaleza firme. No sé si le podré hacer frente a ese Rayquaza. Pero bueno. ¡Toma ya! He hecho lo que yo quería, hombre. Es aguantar un golpe. Otra vez en falo. ¿Qué demonios? Mierda. Un golpe crítico. ¡Joder! Anda que... Es que no sé la verdad. Está confuso. Y es un riesgo atacarlo. Es que ahí, de un golpe, se ha quitado la mitad de lo que le quedaba. Pero bueno, ahora está sucedido y confuso. Supongo que... Si no vuelve a hacerme lo mismo de antes, lo de jugar descanso... No, perdón. Lo de bien así mismo otra vez. Eh, yo creo que lo podré atrapar también. Pero por ahora parece que no se quedan las walls. Bueno, es la primera vez que le pido a nuestro compadre. ¡Otra vez! ¡Por favor! ¿Qué pasó? Se ha quedado... Ah, no. Se ha quedado pillado. En fin, otro intento más. Se me está haciendo pesadito el rey cuaza, eh. Van ya dos veces. En fin, espero atraparlo en este intento. A ver. Voy a hacerle fuerza. Anda, hay que usar descanso al principio. Tío, hay que... Hay que ser tonto. Pero bueno. Voy a hacerle fuerza. Dado que Graudon y Keore no... No parecen... Colaborar mucho. Anda, tío. Por favor. Hemos empezado el combate. ¿Qué haces usando descanso? Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. ¿Qué hacen ahí al principio del combate? Usando descanso, la verdad. No los... Compran a esos Pokémon. Voy a hacerle otra vez. Fuerza. Venga, por favor. No te lo cargues de golpe crítico esta vez. Dormido. Y con los peces en la zona roja. Vale. A ver si esta vez lo atrapo fácilmente. Aún le queda un turno de sueño, así que... Así que mierda. No se queda. Venga, otro turno. Y al siguiente turno se despierta, ¿eh? Mierda. Se escapó. Así que... Ya está. Se jodió lo del sueño. Y ya empezó con el enfado. Esto sí que es un enfado épico. Maldita sea. Me está tocando las narices en Rayquaza, ¿eh? Ya van tres veces. Ya van dos veces que lo he derrotado. Si no me equivoco, ya he fallado dos veces. Espero no seguir así. Porque... Ya me está mosqueando. Ya está confuso. Muy bien. Muy bien. Ya está confuso. Será más fácil de atraparlo, supongo. Pero es que no sé cuánto va a tardar en atraparlo. Venga. Anda, tío. Por favor. Estúpido Rayquaza. Tengo que atraparte. No va a ser lo que va a hacer. Atraparte. Cueste lo que cueste. Pesados los huevos. Bueno. No sé cuántos intentos me va a llevar esto. De momento ya he fallado tres veces. Y... Y usted está a los cojones, tío. Es que esto no se puede aguantar. Vale. He aguado o no os sirve. Para esto. Ojo de... Es que no voy a poder dar con un Pokémon que sea... Útil para... Para enfrentarse a Rayquaza. Y sin que caiga muy pronto. Y pudiendo herirlo. Sin problemas. Anda, tío. Ya me ha hecho dos tapos aéreos y me ha quitado más de la mitad. Y me ha hecho retroceder, así que... Tío. Mira todo lo que me ha quitado y otra vez hemos empezado el combate. Y eso que le saco 20 y me ve. Es que, por favor. Este Rayquaza... Es que, ¿qué tiene? ¡Guau! Pues le he metido un buen porrazo de un psíquico. Yo creo que es una compensación. Otro detalle que me ha metido él. Con todos los ataques. Bueno. Creo que no está mal mostrar todos mis fails en el combate con Rayquaza. De todas formas, desespera bastante. Y encima, es que yo no sé qué le pasa. Pero es que no quiero quedar sin ninguna golpe de la que me está tirando. No sé cuánto voy a tardar. Pero bueno. Por favor. En serio. Este Rayquaza... Me está poniendo muy pesado. Y encima, es el Tajo Aéreo. Tío. Esto es una locura. Me está sacando 20 niveles. Y me está haciendo muchísimo daño. Y me está petando. Es que yo no lo entiendo. Me está pegando una paliza un Pokémon. Que tiene 20 niveles menos. Ya sé que el nivel de lo es todo, pero... Es que tío. Joder. Me está reventando. Y encima me está hartando también. No sé cuántos vuelos voy a tener que tirarle. Ni cuántos intentos habrá que hacer. Pero de momento esto se está poniendo así que chungo. A ver. Quiero atraparlo pronto. Por Dios. ¡Hala! Ya empezamos otra vez con el enfado. Recuerde que he comprado unas cuantas Ocasoballs. Y enfado es que además se quita muchísimo, ¿eh? Me está pedando. Pero de verdad. Es que va a acabar derrotando a todo el equipo. Se rey guaza. Y es que ya lo he intentado un montón de veces. Y no hay ninguna manera de hacerle frente. Bueno. Voy a hacer hibecuación. Esto es lo único que puedo hacer de momento. Hacer hibecuaciones. Y iniciar levels. Es lo único que se puede hacer en una captura. Porque este rey guaza parece ser implacable. Y no hay ninguna manera de hacerle. ¡Hala! Ya está confuso otra vez. A saber cuándo va a tardar en atraparlo. Pero de momento parece que va a tardar un buen rato. Ando tío, por favor, no te escape de todo a las bosquedias de tirando. Ahí. ¡Venga! ¡Te tengo que atrapar! Por Dios, no te escape de que te vayas por si te tiro. Es que yo no sé que vienes tú. Para escaparte de todo. Y otra vez uso descanso. ¡Macho, qué pesado! Llevo 14 minutos intentando atraparlo. Y de momento es que no hay ninguna manera. Parece como implacable. Bueno, ya está confuso. Dormido y con la vida en la zona roja. Y ni aún así parece que va a atraparse. Parece que esta captura va a ser de las más difíciles del juego. En serio. Se está poniendo muy, pero que muy pesado el Rayquaza. ¡Ay, tío, por favor! Sigue confuso, pero ya está despierto. ¡Y a la otra vez empieza el preenfado! Me quita muchísimo el maldito Rayquaza. A ver si lo puedo atrapar ya de una vez. Que me está desesperando. Llevo ya 15 minutos. Y por favor, quédate ya en la bol. Anda, tío. Que había dado tres giros y no hay manera de atraparlo. Por favor. En serio. Me estás aburriendo. Que ya no está confuso. Joder, qué pesado el puto Rayquaza. Me está aburriendo. ¡Ay, tío! Bueno, ya está. Recupere los 102 PS. Y otra vez hace enfado el estúpido Rayquaza. Esto parece que no va a acabar nunca. Es como un sinfín de enfados. Tengo que atraparte ya. Es que no lo entiendes. ¡Voy a atraparte! No sé cuánto va a tardar. ¡Ay, tío! Esto no se puede hacer de esta manera. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Seguro que... Ah, no. No ha caído. Muy bien. Perfecto. Pero vamos a ver cuándo tarda. No sé. Pero ya está prestando mi salud mental. Ahora atajo aéreo. Es que este Rayquaza... Yo no sé qué tiene. Ahora poder pasado. Genial. Ahora nos suelta en todo. Muy bien. No sé cuánto tiempo yo voy a ir grabando esto. Pero ya me estoy aburriendo, sinceramente. Y encima están llamando al teléfono por aquí y están tocando las narices. No sé cuánto va a tardar en atraparlo. Pero de momento... Eso tiene muy mala pinta. Tío, todo lo que me hace ahora está jugando aéreo. Este combate ya está jodido. Ahora... Ahora va a quedar usado poder pasado. He aumentado sus estadísticas... Y el producto está perdido. Como vuelve a aumentar sus estadísticas... Ya es para reiniciar directamente. Porque el fuego ataque será exagerado. Venga, hombre, por favor. En algún momento te tendrás que quedar atrapado, digo yo. Es que tampoco se puede estar así, tío. Encima habrá enfado, joder. Menudos golpes que mete el puto Rayquaza. Ya de verdad os logro y seguramente... Va a hacer una buena barrera en mi equipo. Voy a sacar a Graudon. Tengo que atrapar que estúpido Rayquaza. Pero no sé cómo voy a poder... De momento parece... Parece imposible. Un momento. Ah. Aguado tiene la habilidad humedad. Muy bien. Es que no me acuerdo nada de la habilidad que tenía. Pero bueno. En fin. Ahora voy a darle... Otra de la boca azul. Venga. Venga. ¡Por fin! Dios, tío. ¿Qué ha costado atraparlo? ¿En serio? Tío. Miren. Mira, mejor no le pongo mate. No tengo ganas de ponerle un mate a un rey guaza. ¡Dios! ¡Le te ha costado atraparlo! En fin, vamos a volvernos a la entrada del safari. Y vamos a ver sus stats y demás. Porque en serio, ha sido una captura bastante difícil. Pero al fin lo he conseguido. Vamos a ver... Es de naturaleza pícara. Pues es bastante fuerte el rey guaza. Vale, de paso me están llamando para hipotequear. Vale, otro comandante que va a tener que hacer. Y bueno chavales, espero que os haya gustado este episodio. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!